Estamos atentos a un nuevo acontecimiento. Un acontecimiento sobrenatural que distorsionará tus sentidos. La atmósfera que respiras e intuyes en este lugar lleva consigo un nombre que la identifica. Ese nombre muchos lo conocen como... ¡Karama! Alza tus ojos y mira... ¡El tiempo ha llegado! Aquí es cuando todo comienza y tú estás listo a vivir la noche. ¡Karama! ¡Con olor a selva!